¡Suscríbete! Ya yo sé. Yo voy a empezar a escribir con la zurda y tú terminas con la derecha. Y así no saben que fuimos nosotros. Loco, ¿qué es eso? ¿Qué te pasa? Dale, está bien, vamos. Hey, ¿qué hacen? Ah, no, nada, aquí estudiando. Nada, sí, sí, estudiando para historia. Sí, porque la esa vez está difícil. Está bien difícil, de verdad. Qué raro, ustedes están preocupados por los estudios. Bueno, pues yo, no sé, yo los voy dejando porque tengo que buscar a alguien que nos ayude para los de historia. Y nada, hablamos después. ¿Está bien? Nos vemos, hablamos. Te aviso después, ¿está bien? Oye, Víctor, todavía está en viola del cine, ¿verdad? Sí, ahorita acabo de hablar con Melisa y ya está todo coordinado. ¿Y qué tú piensas de Melisa? Melisa. Es súper chula, súper tierna. ¿Chula y tierna? Sí, ella tiene algo que me atrae. ¿Que te atrae? Sí. Muchas veces pienso, ¿cómo sería yo siendo novio de ella? Y debería ser algo muy especial. Ay, chica, te tengo que decir algo. Te tengo una mala noticia. ¿Una mala noticia? Uh-huh. ¿De qué tú hablas? Qué poca memoria tú tienes, Lidia. ¿Tú no te acuerdas que tú me invitaste para el cine para jugarle las fiestas de suerte? Ay, no, Giné. Chica, no me digas que ahora no vas a ir. Mira, Giné, ya yo hice todos los planes y ya yo lo tengo todo calculado para que tú me vayas a dejar arrollar. Lidia, yo no te voy a dejar arrollar. Yo voy contigo, te voy a acompañar, chica. Miri, ¿cuál es tu inseguridad? Uh, inseguridad, chica. Pues, que tú me dijiste que me tenías una mala noticia. Entonces, vienes y empiezas a hablar de lo del cine. Pues, yo pensé que era que te habías echado para atrás. Lidia, ¿tú no me conoces a mí? Chica, yo te prometí que te iba a acompañar, ¿verdad? Pues, yo no te voy a fallar. ¿Qué te pasa? Y además, mira, a una amiga así como tú. Loca, yo estoy para ayudarte, de verdad. Ay, qué linda. Pero, Lali, dime, dime. ¿Qué es lo que me ibas a decir? Que me tienen preocupada. Pues, mira, estaba buscando información de lo del cine. Pues, para planear bien, ¿qué le vamos a hacer a Josué? Chica, pero no conseguí lo que estabas buscando. Espérate, ¿cómo que no conseguiste lo que estabas buscando? Giné, ¿con quién te hablaste? Mire, Giné, cuidadito con lo que tú hayas dicho. Ay, un momento, Lidia. Yo no soy ninguna tonta, ¿sí? Pues, chica, hablé con Daniela. ¿Con Dani? ¿Y qué es por lo que te dijo ella? Tú no me vas a creer, chica. Mira, ella va para el cine con Leo. Ella no sabe ni para qué cine va. No sabe la hora. No sabe si va solo o va acompañado. Fíjate, ella siempre está como que un viaje loca. ¿De verdad? ¿De verdad, loca? Sí. Dios mío, qué mal, mal, mal. ¿Y lo que hay que vamos a hacer? Pues, mira, a mí se me ocurre una de dos. O volver a hablar con ella a ver si le vuelvo a sacar información, porque me dijo que iba a hablar con Leo. O buscar otra alternativa, a ver si saco información por otro lado, porque de verdad que no se me ocurre nada más. Está bien, pues dale, tú chequea bien. Pero, Giné, no me dejas a meter la pata. Ay, Lidia, vas a seguir. Chica, ¿qué pasa? Confía en mí. La canga, you know. La boca. Ay, loca, dale, chequea. Dale, hazlo bien, dale. Dale, dale. No, no, vamos a seguir jugando aquí, Zedito, dale. ¿Para qué para el torneo? Ay, manera. Lule, pero Lule, te estaba buscando porque es que nuestro plan está funcionando. ¿De verdad? Qué buena. Pues ahora hay que seguir con plan B. ¿Cómo que plan B, a Irma? Claro que sí. Tú se lo tienes que decirle a todas tus amistades de 10. Y yo se lo diré a todas mis amistades de cuarto año. Tú me estás diciendo a mí que le diga a mis amistades que estoy saliendo contigo. ¿Loca, pero te volviste loca? La vistor se está poniendo feo, mano. Mira, no hay nada más feo que yo vaya a donde viene y le diga, ¿sabes qué? Héctor, te está mintiendo. Ah, no, pero tú sí supones que me estés ayudando. ¿Cómo tú no vas a seguir, ya qué? Que yo voy a ir fictándose a los contigo. Pues claro que sí. Se lo voy a decir. Tú lo que tienes que hacer es seguir mis planes. Ay, sí, la linda, ¿ah? Eso significa que me tienes aquí. Mira, también me está gustando. Pues a mí sí. En la vida siempre hay sueños que queremos alcanzar. Y como único los puedes lograr es luchando duro, preparándote y aprovechando todas las oportunidades que se te presentan. Desde niño siempre quise ser actor, crear personajes, vivir otras situaciones y más sentir el calor de las luces. Es que es una magia que no se puede explicar. Un conjunto de emociones que hacen que todo esto sea algo especial. Y ahora, tu sueño, al igual que el de nosotros, se puede hacer realidad. Si tienes un sueño como el que tuvimos nosotros, este es tu momento. Comunícate a nuestras oficinas al 531-1009. Recuerda, 531-1009. ¡Te esperamos! Un certamen de moda, belleza e inteligencia. Para jóvenes, con personalidad, como tú. Te invito al principal certamen masculino de nuestra isla. ¡Miteos de Puerto Rico 2006! Hola, nos encontramos en la Trina Padilla. Grabando los capítulos de la novela Mis Saños en la Jai. Sintonizanos de lunes a viernes a las 7 y a las 3. Por tu canal Video Max. Y si quieres saber más de nosotros, visítanos en nuestra página de internet. En lajai.com. Y sube el volumen al máximo. Let your people know, it's the man in the front, cause the stage has begun. All I gotta say, I put it down with my statement. Cause in this crap team, I ain't got no replacement.